Vamos a seguir ampliando al respecto del tema selección, pero bueno, nos damos el lujo en el polideportivo en esta mañana de domingo de recibir al flamante campeón como entrenador del Uruguayo 2021, a Mauricio Larriera. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido, un placer. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación y aparte me encuentro con Alberto que está vivo. Conca, felicitaciones. Muchas gracias. Muy buena, muy buena. Increíble, ya estuvimos hablando un poco de la anécdota esa y bueno, la disculpa del caso. ¿Cuándo te avisaron? ¿Al ratito? Al ratito, sí. Se te planteó fuego el teléfono. No, no, me avisa Diego Pérez, el encargado de prensa. Me dice, ¿lo mataste a Kessman? ¿Qué? ¿Qué dije yo? Dije, ¿Kessman? Era obvio que era Januzzi, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Todos lo recordamos aquí. Por supuesto. Y está, no me dio el tiempo a retractarme, seguro, explotaron las redes sociales. Dicen que estudiaste mi vida. Después yo te dejó un caliente. Eso dice, ¿no? Y otra cosa, este verano, yo soy muy carnavalero, murguero sobre todo, pero este verano... Va a ser una mecha. Vamos a estar. Va a ser una mecha, 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 porque está fresquito como para su carnaval. Bueno, Mauricio, felicitaciones. Recién charlábamos con los compañeros, con Kevin, y creo que lo fuimos desarrollando también en estos últimos meses, que la idea de juego se plasmó y que Peñarol termina saliendo campeón básicamente por la idea, y que es muy difícil para un entrenador, también lo hablamos siempre con Gerardo, de poder inculcar la idea y que los jugadores la plasmen en la cancha. ¿Ese fue uno de los grandes atributos que tuvo Peñarol para vos? Sí, tuvo muchos atributos. Esto comienza en nuestra temporada, en realidad comienza el 5 de enero, en una situación bastante compleja, por el plantel que recibimos, por el poco tiempo de trabajo, por el escepticismo, por decirlo de alguna manera que había conmigo como entrenador, se vio complicado. Digamos que nuestro ciclo en realidad, y esto no es una excusa, comienza cuando jugamos por la sudamericana, con Cerro Largo, que ahí empezamos a... hay una palabra que la utilizamos con Darío, Darío me la decía, y es, en vez de desaprender y aprender, es deconstruir. O sea, tuvimos que sacudir un poco el plantel de construir, construir y después reconstruir, porque todos los temas del COVID, en fin, un montón de cuestiones fueron pasando. Y bueno, para eso se necesita tiempo. Y ese tiempo lo dio la directiva, sustentado en la credibilidad de Pablo Bengochea, del área deportiva, que fue el gran mentor, yo a veces digo, demencial mentor de esto, para mí era... si bien era posible, era muy difícil, al cual le agradezco eternamente. Pero él siempre compró desde el día uno tu idea para que vos fueras el entrenador, y creo que defendió esa postura, capa y espada, para confirmarte, ¿no? Voy a ser más profundo. Yo compré la idea de Pablo, y creo que el club compró la idea de Pablo, porque la idea fue de él. Estuvimos cinco horas reunidos, como un mes y pico antes de las elecciones. Yo recién había salido Wander, bueno, con algunos temas, hasta diría emocionales, que me tenían a maltraer, y dije, bueno, incluso la veré con Mauricio Anani, no voy a trabajar hasta el año que viene. Y bueno, me cita Pablo, hablamos cinco horas de fútbol, de todo un poco. Muy claro, Pablo. Y es más, después en la presentación él dice una frase que era parte de las convicciones que él tenía con respecto a mí, aparte de que me asemejaba a mi caso al de Gregorio Pérez, por ejemplo. Él dice, vos nunca fuiste campeón, y con toda humildad me dice, pero nunca dirigiste un equipo para ser campeón. Y bueno, ya ahí me envalentoné, porque tenía razón, dirigir un gigante como Peñarol, se supone que hay un porcentaje importante de ganar. Y bueno, dicho esto, yo creo que el haber ganado, salir campeón como Peñarol, no es fácil, no es fácil, estamos de acuerdo, no es fácil. Yo estoy muy feliz, muy satisfecho. De los argumentos, lo que decían ustedes, salir campeón no es fácil, pero es más difícil todavía salir campeón con un equipo que juega y me representó como me representó a mí, la verdad. Y costó tiempo. No tanto como el que pensamos, sí para los resultados, porque los futbolistas es algo que le tengo que agradecer, aparte de la jerarquía, del plantel que fuimos armando. Es la nobleza para tratar de desarrollar todo lo que nosotros modestamente les pedíamos, porque los entrenadores tenemos, bueno, Gerardo se ve bien, una influencia determinada en eso. Pero cuando nos creyeron y los convencimos, ellos se convencieron, tomaron la idea como propia y la desarrollaron en todos los campos y sin ser radicales en todas las situaciones. Y eso creo que nos llegó a ser el mejor equipo, no solo en las estadísticas, sino a la vista de la superioridad que tuvimos, lo digo siempre con modestia, prácticamente con todos los equipos en este campeonato y por momento en la Copa Sudamericana. ¿Qué equipos del medio local realmente sentiste que fueron los más incómodos? Deportivo, Maldonado, Maldonado. Ese fue un partido donde te costó encontrar el ritmo, te atacaron mucho por banda, te ganaron muchos duelos directos, mano a mano. ¿Cómo sentiste ese? Primero porque fue una de las derrotas. Sí, sí. Pero hubo otros partidos que de repente empataste, pero se generó una gran superioridad de Peñarol, con muchas chances de gol, de repente no entraba. Entonces empatabas, pero el equipo siempre con su línea de juego. ¿Qué otros te hicieron frente así fuerte que te sentiste incómodo? Yo creo que hay equipos que están marcados, que fueron de los mejores del año. Plaza Colonia, un equipo muy incómodo por su forma de jugar, incluso en la final. Creo que siendo superiores en el trámite del juego, se nos complicó bastante, nos cortaban todos los circuitos, no se dieron el campo, la pelota, pero fue complicado. Con un buen juego aéreo, cosa que en algún momento lo sufrimos. Hay un equipo al que yo quiero resaltar, y sobre todo a su entrenador, que es el único equipo, por lo menos en la cancha invicto del campeonato, que es algo largo. Creo que fue un equipo siempre incómodo para nosotros, más allá del resultado, porque el segundo tiempo que lo empatamos, y yo creo que debimos ganarlo y merecimos ganarlo en el campeón de siglo, es un equipo que Danielo tiene esa propiedad de reconstruirse, que lo felicité, porque la verdad que a mí me sorprende mucho lo que hace Danielo año a año, otro de los equipos muy incómodos. Creo que el planteamiento de Paladino, con el que tengo buena relación en Maldonado, por las circunstancias del juego, llámese cancha, clima, un montón de cuestiones que se nos venían presentando en ese momento, fue muy bueno, y bueno, si bien no tuvieron una gran superioridad numérica, superioridad futbolística, nos convirtieron en un gol, nosotros no encontramos la llave para empatarlo. Y después, son esos los equipos que hay a grosso modo, son los que me parecen más incómodos, Plaza y Cerro Largo, los dos equipos más incómodos. ¿Sos consciente de que sos un campeón sin el estilo total de la historia de Peñarol? Pero hay algo más, en algún momento de tu trabajo en Peñarol, estuvo a punto Peñarol, si no fuera por el presidente, de hasta cesarte. ¿Y qué pasaba? Pasaba que Peñarol recibió un gol y era como si fuera el final del partido. Y eso lentamente como que fue cambiando, que a un gol era ataque y ataque buscando, por lo menos empardar la cosa. Pero ¿cómo fue ese cambio? Que demoró en aceptarlo el hincha de Peñarol también, ¿no? ¿Fue duro? Sí, sí, fue duro. Todo fue duro. Llegué con un escepticismo. ¿Vos creés en que no hay un estilo Peñarol para plantear tu estilo? Cuando me reuní, no solo con Pablo, sino en el Palacio Peñarol, lo primero que le dije a los directivos que estaban ahí, el que llegó un poquito después fue Eduardo Sainter, me la jugué y le dije, miren que yo tengo una forma de entender el fútbol. Por ahí es un cierto cambio de paradigma de lo que habitualmente es el ADN Peñarol. Que igualmente, lo que estoy diciendo, no estoy tan de acuerdo, hablando con Pablo Ngochea, mi ídolo, bueno, Gerardo lo sabe de hace muchísimos años, es Rubén Walter Paz. Por una forma que tengo que sentir el fútbol, para mí es el mejor futbolista que vi, por lo menos de fútbol uruguayo. Pero también, si me retrotraigo a lo que me contaba mi madre, sobre todo que es la hincha de Peñarol, de la familia, en el Peñarol de 66, ¿por qué siempre se destacan los futbolistas, los buenos futbolistas de mitad cancha hacia adelante Peñarol? Es lo que no entiendo. En el ADN sí está ganar, en la hora, el no dejar, no dar ninguna pelota por perdida, pero eso es el ADN del fútbol uruguayo. Entonces, cuando llego al Palacio Peñarol les digo, yo tengo una especie de barretín, yo divido el objetivo entre objetivo de resultado y rendimiento. El de resultado está claro, vengo a Peñarol y tengo que salir campeón, no hay otra, no hay otra. El de rendimiento es la forma que quiero recorrer para que el equipo sea campeón. Y es difícil la forma que yo tengo de entender el fútbol, primero porque el hincha, ya yo era medio resistido cuando llegué, y con un cambio de paradigma, entre comillas, porque tampoco quiero tener la soberbia de decir que le cambié la cara, pero mi forma de sentir el fútbol era por ahí. Y para convencer a los futbolistas, yo no puedo estar cambiando permanentemente o partido a partido de la forma de encarar los entrenamientos, el día a día, y el plan de juego para cada partido. Y yo creo que eso comenzó a notarse cuando construimos nuestro plantel. Que fuimos incorporando con el área deportiva, como un acuerdo, futbolistas que se adaptaran a la idea de juego, a nuestro modelo, juego como se dice hoy. Y bueno, ya me se en el Chapacase, cuando Facundo Torres empezó a rendir en su máxima expresión, Agustín Canovio, todos futbolistas de gran... Explosivo, de banda. Sí, aparte, velocidad, técnica en velocidad, muy inteligente, buen uno contra uno sobre las bandas, en fin. Y creo que ahí se empezó a construir eso y la gente fue creyendo. Porque hubo momentos en los que, la verdad, yo siempre disfruté, siempre disfruté en Peñarol, y esto es totalmente sincero, porque me tocó pasar cosas en la vida que me dije, bueno, si llego al gigante, como alguna vez lo soñé, digo, me tengo que permitir soñarlo. Aparte, hubo algún llamado de muchos colegas que me dijeron, sé vos, no te prives de disfrutar, porque dentro de la cancha, 11 contra 11, y el fútbol es el mismo. Así que, no tengo mucho poder de síntesis, pero creo que fue por ahí. Y bueno, el sostén de la directiva, el presidente, la persona del presidente, de Rubio, apoyado en el área deportiva, y esos marcadores, esos indicadores que ellos analizaban y que veían que está, acá está bien, acá estamos bien, acá estamos bien. Bueno, perdimos un partido de determinadas características, no está todo mal. Y eso me lo fueron explicando. Es más, yo nunca pedí explicaciones, pero lo veía. Por eso me sentí siempre fuerte en Peñarol, y aparte, sabiendo que mi contrato se extendía partido a partido, y es una realidad. Pero hubo situaciones límites, por ejemplo, la llave con Cerro Largo, empatás dos a dos en el Viera, y vas a jugar un partido de local en el campeón del siglo, que tenías que ganar, porque podía estar en duda, porque había también un campeonato local, si yo no me equivoco en ese momento, sin título, ¿no? Claro, hemos terminado el clausura, que llevaba el nombre de un ídolo de Peñaroli. Claro, ese partido fue una situación límite. Y después, yo te diría que la llave con Nacional, la llave con Nacional también era otra situación. O sea, esos son los dos puntos, creo que, de quiebre en la relación, ¿no? Sí, yo creo que, no sé si de quiebre, ahí lo que, esa situación, que yo la veía, era lógico, evidentemente, si no clasificábamos contra Cerro Largo, me iba solito, a mí no precisan echarme, me iba solito, porque tengo claro dónde estoy. Y en esos momentos fue cuando realmente ganaron las convicciones. Yo fui bien profundo, fui al hueso ahí. Si llegué a Peñaroli de esta manera, la revancha con Cerro Largo en el campeón del siglo fue abrumador el equipo, creo que fue 4 a 1. 4 a 1. Que empezaron los fantasmas cuando nos empatan porque veníamos con ese problema. Nos hacían un gol y parecía que temblaba todo. Cuando de adentro nosotros nos sentíamos fuertes, pero el entorno, que incluso sin gente nos llevaba a sentir ciertos nervios a la hora del juego, lo escuchaba Kevin recién, del juego, de tomar algunos riesgos, asumir algunos riesgos, en fin. Y yo creo que la llave con Nacional también. Yo estaba convencido porque el partido que perdimos, el ejercicio que perdimos en el Parque Central, creo que fue inmerecido el resultado. El del 2 a 0 después de la Comunicación. fue totalmente inmerecido. Y más inmerecido aún por las decisiones que yo tomo como ser humano, como profesional, con los futbolistas que venían de la selección. Es como que esa tarde salió todo al revés para la gente, ¿no? Para la gente, sí. Para la gente, quizás no en tu convicción de lo que vos querías respetar del trabajo en la semana con el grupo y cómo venían los jugadores. Y muchas cosas que se hablan en la interna, que es una parte fundamental, la parte artesanal y de gestionar a los futbolistas, el vestuario. Y en ese momento, incluso las palabras de los capitanes, fue el apoyo del entrenador de la decisión que había tomado. Tuvo un costo afectivo dejar a dos chicos afuera para que se incorporaran Facundo Torres y Giovanni González al banco. Pero en todo momento estuve convencido que no iban a jugar porque la noche anterior estaban viendo la tele, Uruguay queda eliminado. Yo sé lo que siento futbolista cuando se queda eliminado de un torneo que siempre nos tiene como protagonistas, de dos chicos, sobre todo Facundo, que estaba debutando. Incluso un llamado del capitán de la selección agradeciendo la deferencia que tuvimos para que se quedaran a llorar, si se quiere, o a sufrir con los compañeros. Para mí eso era muy importante. Y con esto no estoy diciendo que lo que se hizo bien del otro lado estuvo bien y del otro lado estuvo mal. Son formas. Son formas. Y de hecho, a ver, los jugadores que llegaron jugaron justo, hacen los goles, o sea, tanto Campo como Candy, o sea, era como que te salía todo al revés. Y vos lo que decís hoy, claro, hoy me lo podés decir de este lado también con un título, con una trayectoria hecha en el año y con un funcionamiento. Pero repetirías lo mismo exacto o de repente te adaptarías a alguno de los dos haberlo metido en cancha. Bueno, ese es el ejercicio contrafáctico famoso. Eso lo hice convencido porque primero está la gestión y después está lo futbolístico. Y yo puse mi cargo a disposición de las convicciones y lo digo hoy. En ese momento hay una frase que le digo al presidente que él después la comentó, pero era algo íntimo, que le dije, tranquilo, presidente, algún día van a ganar los buenos. No estoy diciendo que yo sí el bueno y lo malo es malo, pero las buenas intenciones, como le dije, los futbolistas, las buenas intenciones. Hablé cara a cara con los futbolistas que estábamos en la charla previa a que el bus saliera para el parque central y llegan Pablo Bengochea con los futbolistas de la selección. Es totalmente, para mí gusto fuera el lugar. Y si me tenían que echar en ese momento, y bueno, pero me iba con mis convicciones y lo digo hoy y en aquel momento lo dije también. Y ahí también nace la frase aquella de que, la digo porque ya la dijo el presidente, si nosotros estamos bien en los clásicos de la sudamericana, no tienen chance. La Riera, perdón, una pregunta, ¿te llamó ya Rubio para decirte, la Riera, ¿qué quiere para la próxima temporada? Vida cuenta que se pueden ir casi 30 millones de dólares de la institución, si se va Álvarez Martínez, si se va Canovio, si se va Torres, son jugadores fundamentales. ¿Te llamó para decirte qué quiere? No, no, hemos tenido un par de charlas largas con Rubio. ¿Ya tenés el ojo con lo que querés? No, no tengo lo que quiero. El 50% de esa cifra. No, bueno, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿15 millones? ¿15 millones? ¿15 millones? ¿15 millones arreglamos? ¿A vos te vas a dar? claro, claro. No, pero vas a ver que te arrancan medio testículo, ¿no? Bueno, eso es... Bueno, yo le digo... Es verdad. Se quedó claro. Gráfico. ¿Qué querés? No, pero lo que pasa es que tengo que ir por orden. Todavía no está decidida. No renovaste vos. Claro. Y yo soy el entrenador de turno, Peñarol, y lo hablamos siempre con Pablo, con Melgochea, porque aparte el plantel lo vamos conformando de común acuerdo. Pablo es muy inteligente y siempre está pensando en entrar los futbolistas para lo que ve de mi forma de jugar, de la idea de juego, del día a día. Y no, no hemos hablado todavía de eso. Sí queremos que en el caso de continuar, ayer estuvimos hablando un rato largo en casa, de mantener la base de todo esto, porque es muy difícil, hubo un momento y hablando de esos clásicos, nosotros veníamos futbolísticamente muy bien en la Copa Sudamericana. Se da ese clásico que fue como un bajón, el único partido que perdimos en la apertura. Entonces, pero los indicadores a mí también me dan positivo. Yo digo, pero no, el equipo está muy bien. Los futbolistas nos creen, trabajamos muy bien con el cuerpo técnico, o sea, nada indicaba que estábamos mal. Mauricio, a propósito de lo que estás diciendo, ¿hubo algún futbolista que les costó con Pablo, por ejemplo, convencer al presidente? Porque de repente en periodos de pases, no sé, por ejemplo, cuando vino Zepelini, creo que terminó rindiendo, no le digo lo que ustedes esperaban, pero digo, lo que la mayoría de la gente esperaba, terminó rindiendo muchísimo más, terminó adaptando a tu idea de juego y terminó siendo, por ejemplo, un jugador muy importante. ¿Hubo algún nombre que cuando se fueron a sentar con Rubio o con los dirigentes los tuvieron que convencer como para que llegaran a Peñarol? Lo que pasa es que en ese momento, en primer lugar, Rubio muy abierto y determinante a lo que nosotros pensamos con Pablo. Hacíamos el análisis de un montón de futbolistas que nos llegan. Ese momento era, no había un pedido de pases normal, era todo muy tirado a los pelos, había que encontrar futbolistas que pudieran estar libres, en fin. Y hubo algún futbolista como el entrenador que tuvo cierta resistencia, no de parte de Rubio, de parte del entorno. Sí, sí, de la gente, del entorno. hasta de la directiva porque no se entendía bien y no voy a dar nombres porque no viene al caso, pero nosotros convencidos de que este no puede dar, bueno, hablaste de ese pelín. Este no puede dar esto, yo lo había visto jugar en Boston River, en Danubio, con un amigo, Pablo Peirano, que lo había dirigido. Hablé con Pablo, ya lo tenía claro dónde podía encajar en nuestra forma de juego. Nacional de Medellín anduvo bien, es muy bien ahí, Pablo lo tenía más visto de ahí, Pablo Bengochea. Entonces fuimos pensándolo, sí, está por acá, sí, sí, es por acá, es por acá, es este o este, no, este, especialista en pelota parada, muy buena pegada, que no es solamente pegarle bien, hay que ser pensante, un riquelme, como siempre hablamos, uno que ordene todo, pero no, nunca hubo resistencia, siempre se confió en lo que nosotros pensábamos, y bueno, por suerte llamo a buen destino, porque si no, por ahí sí hubiese estado muy cuestionado todo lo que se hizo, porque lamentablemente, el que gana tiene la razón, y hoy nosotros como campeones, yo me puedo sentar acá y decir, todo lo que hice está bien, que sé que no es así, lamentablemente, en nuestro entorno, el que sale campeón tiene la razón, y fue el mejor equipo, y bla, pero también es relativo, porque acá, por ejemplo, no salió campeón Plaza y se lo elogia, no salió campeón Cerro Largo y se lo elogia, es diferencia en la repercusión, acá lo que se mide en la vara grande son Nacional y Peñarol, el que no gana, también depende un poco de la forma, porque si Peñarol no hubiera salido campeón, hubiera quedado sí un montón de cosas positivas, pero le faltó coronar, eso está claro, pero fueron protagonistas a nivel internacional, una línea de juego clara, se potenció jugadores jóvenes, goleador de Copa Sudamericana, hay un montón de elementos individuales. Y yo eso lo destaco, Federico, es más, termina el partido final, y para mí era, si no éramos campeones, el Peñarol de la Riera, porque yo no seguiría en el club, o sea, ni siquiera estaría hablando por una continuidad, me parece a mí, juega bien ese equipo, y pasó esto, lo que estás diciendo tú, esto, 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 sí, pero no ganó. ¿Por qué cerraban tanto? Perdón, eso también hay una explicación que lo tengo difícil. ¿Qué datos trajo? Porque trajo una tablet para la gente que está en la casa mirando con datos, quiero saber que hay ahí. Hay que buscar la objetividad, que como tal no existe, pero hay estadísticas que nos pintan de pie a cabeza lo que nos pasó, o por lo menos haciendo una interpretación. Pero te decía, el salir campeón para mí era legitimar y darle valor a todo eso tan bueno y potenciarlo. Entonces ahora, el equipo que sale campeón, sí, hoy todos se animan a decir, es que mejor jugaba, es que hacía esto, 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 esto y esto. Entonces, para legitimar eso tenemos que ser campeón. Igual, no es un matiz, simplemente digo que mucha gente antes de que salgan campeón ya decían que era el mejor equipo. Es injusto, a mí me parece, no pasa por animarse a decirlo. Para mí, cinco, seis, siete fechas antes ya se decía que Peñarol estaba un escalón arriba o dos escalones que el resto. Y el resto le molestaba a eso. Yo creo que el nivel de juego se valoraba, sí. Me parece que no. Los subcampeonatos, los periodistas y la gente se los valoramos a los cuadros chicos. Exacto. Y esa es la realidad. A Peñarol y a Nacional, si no ganan la final, no se valora. Eso no quiere decir que no se pueda destacar cuando juegan bien. Pero la realidad es que después en la historia los subcampeones no se acuerdan a nadie. Yo quiero hacer una apreciación con relación a Bengochea. La decisión que toma Bengochea que fue el alma mater de tu llegada a Peñarol para mí tiene doblemente valiosa y muestra la inteligencia de Bengochea porque él elige a un entrenador que sus equipos no tienen el estilo de juego ni la forma de juego que tienen los equipos de Bengochea porque la forma de jugar de los equipos de Bengochea es totalmente diferente a los equipos de él arriera. Y eso te lo puedo decir porque yo seguí mucho Alianza Lima porque soy hincha estuvimos con Mauricio en Alianza soy hincha de Alianza sigo Alianza y sigo todos los campeonatos de Bengochea. Los equipos de Bengochea son una cosa totalmente diferente pero él tuvo la capacidad de darse cuenta que ese era el entrenador para Peñarol en este momento o sea a mí me parece que eso tiene un valor muy grande y lo quería aclarar. Y lo otro Gerardo ¿no te parece que es un valor grande en el día de hoy a la hora de las elecciones de entrenadores de ir por un nombre que de repente para el imaginario popular no era popular no generaba credibilidad en ese momento no tenía identificación pero si hay un convencimiento o sea no eligió para la tribuna sino con el convencimiento eso me parece que en el mundo de hoy vale mucho contra todo porque contra todo es el único en Peñarol que tiene la espalda para eso porque en este caso la espalda la tenía Bengochea no el entrenador cuando vino a Mauricio a ver yo quiero hacer un alto como decía Gerardo Pablo yo lo dije en el inicio me convenció hasta a mí cuando él me dice por qué me ha elegido a mí me gusta preguntar y por qué yo cuando un equipo viene no quiero ir a la Riera y por qué yo porque después me llevo una sorpresita bastante desagradable porque después ser responsable es vos y claro pero por qué yo no porque vimos esto no pero ojo que yo soy esto y lo hablamos con Pablo a veces se fijó en mi perfil en la forma de declarar en lo que ha sido mi camino se habló con dirigentes de otros equipos cosa que no solo hablan de la inteligencia de Pablo a mí me queda me queda la tranquilidad de que por donde he estado hemos dejado por lo menos un legado desde algún lugar que que está bueno y eso me lleva que no siempre ser campeón que es más son las menos exacto es más lo que se pierde lo que se gana una de las frases que me dijo Juan Pedro Damiani al cual agradezco también sus llamados y su diálogo y su mensaje pero lo de Pablo fue fantástico y aparte me enseñó y esto lo digo lo digo con mucha claridad Pablo tiene una a pesar de que no nos separan muchos años tiene tiene la sapiencia la sabiduría de los técnicos como Gerardo y yo le digo Pablo no te enojes pero tenés esa simpleza para ver las cosas de la vieja guardia y no quiero ofender a nadie porque son tipos como Gerardo Marcarian Gregorio Fossati todos técnicos bueno el maestro todos técnicos que han sido ganadores y aparte tiene esa parte artesanal de simplificar las cosas que yo como técnico y no joven porque siempre he sido así de complejizar las cosas y él en una frase me decía lo que yo demoraba cuatro oraciones en decirlo y él me enseñó o me fue guiando para ser el entrenador de Peñarol no es lo mismo dirigir cualquier equipo y esto lo digo con respeto que dirigir Peñarol es muy fuerte pero nombra tres o cuatro cosas para entender ese concepto es que Peñarol es un monstruo como dijo Salalegui que va devorando victorias o te devora vos entonces Pablo me iba diciendo mirá que yo no lo quiero imitar porque a veces lo imito mirá que esto es por acá Mauricio pensalo él me hacía pensar siempre me hacía pensar nunca se metió en el equipo cosa que yo sé que era voz populi que me iba un respeto un gran respeto generamos una linda relación porque a Pablo se lo ve con cierta distancia hasta tenemos contacto familiar ante anoche en el festejo fue así entre las familias de hecho las hijas están en contacto porque las dos sufren nuestras hijas sufren mucho ellas las hijas de Pablo sufrieron mucho con Pablo de entrenador y después otras cosas me iba haciendo pensar en determinadas cuestiones sin ni crear la balanza yo te la dejo picando me decía como hablábamos con Gerardo y hoy no puedo dar muchos ejemplos pero yo lo fui viendo de esa manera y lo agradezco lo valoro y lo celebro porque me ayudó mucho a terminar por lo menos el contrato como yo dije en Peñaroli y fue de gran valor para ganar esto Gabriel Cedrés un tipo muy visceral divino somos los dos mejores futbolistas de la generación del 70 como digo yo yo tuve una trayectoria bastante más importante de Gabriel pero muy bien también en el día a día con los futbolistas más clínico más de campo él ahí siempre arengando participando hasta en el entrenamiento muy bien Gabriel porque cada uno su función la cumple de la manera que lo cree más conveniente Pablo como director Gabriel como gerente bueno y Walter Olivera que para mí me da hasta vergüenza sentarme en un banquito a conversar de fútbol con el indio que lo veía cuando yo era chico alzar la copa y aparte un indio Olivera que desde que llegué me dijo mire jefe que acá eso del tiqui tiqui vos vas a tener que nada era pero es que él mismo contó que le costó al indio Olivera no quiero traicionar mi pensamiento porque yo lo quiero dejar plasmado yo soy 100% resultadista yo te felicito por el campeonato que ganaste porque además lo ganaste con tu forma de ser si con tu forma de ser lo hubieras perdido a pesar de tener el juego vistoso bonito en estos momentos no estarías recibiendo los elogios que recibís los recibís porque ganaste el campeonato y entonces el resultadista es la realidad a mí dame un equipo que gane y no un equipo que sea florido para jugar pero el que juega lindo también juega lindo para ganar perdón el objetivo es ganar yo que soy un hombre entrado en años soy el mayor de todos hubo épocas en donde el fútbol chileno con los Prieto con los Araya con los Figueroa jugaba un fútbol excelso no le ganaban a nadie porque erraba goles erraba goles no convertía goles tuvo que llegar a la vena para hacer goles de tiro libre porque no lo hacía de juego y jugaba precioso pero no ganaba lo que pasa Alberto entró a ganar cuando vino Acosta aquel centro medio de Peñarol que fue técnico que dijo aparte de jugar bien macho tenemos como decía como decía Alejandro Morales muchachos pongan los huevitos arriba de los zapatos también nosotros hicimos en la UF una iniciativa de Gerardo Marca Ariane ayer estuve hablando con Marca Ariane le mando un abrazo una un foro hablando de y bueno el tema lo puse yo me acuerdo que lo tiré que es jugar bien bueno que es jugar bien que no vamos a llegar nunca a la conversión para mí es ganar hay tantas respuestas como individuos exactamente no te preocupes que no nos vamos a poner de acuerdo nunca nunca porque éramos 25 técnicos 25 minutos no nos pusimos de acuerdo no nos pusimos de acuerdo porque jugar bien también para unos es una cosa y para otros para mí jugar bien es que salga lo que planificaste pero si te voy a decir algo es medible para mí es medible se puede medir y yo te voy a decir una cosa el gran mérito de Mauricio es no solamente que el equipo jugó como quería el técnico porque yo conozco muchos equipos que juegan como quiera el técnico pero juega el mal este equipo jugó como quería el técnico pero jugó bien y ganó o sea redondito esta es mi opinión porque se puede medir algo con el tema de los goles yo tengo conclusiones acá que están muy buenos como decía Alberto acá nosotros tenemos conclusiones desde el punto de vista defensivo y en el ataque que es para para pararnos sobre eso porque como decía Gerardo y te agradezco Gerardo el equipo jugó bien a mí siempre se me criticó de mirar solamente un arco no hablamos de un juego lindo eso es otra cosa jugar bien es otra cosa a pesar de todo lo que se hablaba de la defensa sí fue la defensa menos vencida y estaba escuchando a Kevin que en su momento también es parte de jugar bien cuando yo le decía muchachos vamos a respetar la relación costo-beneficio en defensa a mí no me interesa con el juego de posición que está un poco de moda o está pasando de salir jugando desde atrás y generar superioridad numérica no si llegamos a mitad de cancha ahí es para adelante ahí ya es para adelante no me voy hacia atrás salvo que el rival esté en zona 1 apretado allá el bloque bajo como se dice hoy ahí sí bueno que eso también fue un gran logro para la gente de Peñarol de que nosotros ya la gente no empezó a decir ya no sirvo más cuando reiniciamos porque era un tema lógico y acá tengo un montón de cosas que fuimos el equipo el 1 en los 16 equipos en todos los aspectos defensivos y en el ataque fuimos el 1 en muchos aspectos y ahí la pregunta de Alberto que yo me lo también me lo pregunté porque jugando de esa manera con una expresión futbolística como la que yo quiero que los muchachos se adueñan de eso no ganamos se nos criticaba que no pateamos al arco fuimos el equipo que pateó más al arco el tema era la efectividad que no era el arco era fuera del arco porque ni siquiera generamos atajada y fuimos el equipo que atajó menos lo dijo Kevin recién nos llegaban y nos convertían nos llegaban dos veces dos goles tres veces o una vez un gol lo hizo Plaza que fue el más efectivo del campeonato Plaza atacaba una vez de repente remataba el arco gol y encima sobre la hora para mí Alberto yo llegué a la conclusión de que es un defecto personal yo soy busco como todo virginiano busco la perfección la busco para mí me he hecho mucho daño muchos años y lo hablamos mucho con Gerardo buscando la perfección que no existe sin buscar la excelencia en todo caso no es la perfección y los muchachos tomaron la idea de tal forma nosotros todo el trayecto de área y área lo hacíamos con una belleza incluso estética que a mí me yo me sentaba en la final hay una jugada muy clásica de mis coordinaciones ofensivas que me mira el mota en mitad de la cancha Walter Gargano me mira y se ríe en una final me mira y hace una jugada que hace Canovio bueno que la trabajamos siempre me mira y se ríe como diciendo y yo estaba gozado y no había estamos uno a uno en ese momento para mí Alberto queremos terminar la jugada con la misma perfección que la generábamos y nos faltaba practicidad pragmatismo era muchachos tienen la pelota por delante que se lo hacen los defensas el gol por eso cuando cuando poníamos a Ventancur con el Canario en este caso éramos mucho más primero poblábamos más el área y ya los obligamos a los que llegaban por fuera tirale su extremo tirale ahí va a quedar bollando la pelota tirale ahí después era meterla en el trampero tenemos un goleador excelente de raza que es el Canario y Rubén Ventancur que yo lo tuve en defensor que por eso lo elegimos con Pablo porque había hecho una buena campaña también en Boston River este lo incorporamos pero yo creo que esa es la explicación y es lo que tendríamos que corregir en el caso de que yo continúe en el club a ver quiero ir a ese tema ¿por qué todavía no confirmás que te quedás en Peñarol? porque hay acuerdos económicos por realizar seguramente objetivos deportivos se van a poner rápido de acuerdo en qué es lo que van a buscar o porque tenés la chance de emigrar se habló algo de NULS capaz que no es NULS la palabra o el equipo o porque querés dejar abierto de repente algunas horas a que pueda aparecer alguna posibilidad de salir o porque hay que dejar la puerta abierta para volver y después más adelante ¿cuál es lo que estás analizando? ninguna de esas cosas sinceramente porque si no es como utilizar las propuestas que hubo cuando nosotros le ganamos a Corinthians incluso bueno de fútbol brasileño de fútbol mexicano hubo propuestas totalmente fuera de lugar ni se me pasó por la cabeza salir de Peñarol que es algo soñado es la verdad y llegar a un equipo gigante como este y encima terminar el año con la aceptación del público y con el cariño que yo he recibido y al respeto porque ha sido así le doy mucho valor a eso hay propuestas y yo creo que van a seguir apareciendo cuando pasen los días no va por ahí tenemos que ponernos de acuerdo en muchas cosas porque comienza el campeonato y ya tengo la obligación de ser campeón de ganar el peón de partido y voy a seguir partido a partido firmando contrato esa es la realidad acá no me yo no voy a ingrupir con nada entonces tenemos que llegar a determinados acuerdos de que si continúo bueno no solo lo económico temas hasta de infraestructura temas que hemos hablado con el área deportiva de incorporaciones a mi me me motiva mucho dirigir la copa libertadores compañero es algo que me me emociona emociona porque bueno con Gerardo tuvimos la posibilidad de y gracias a él de recorrer la copa libertadores con muchos equipos incluso a nivel de selección jugar una eliminatoria pero eso para mi el fútbol lo económico está es otra cosa poder dirigir una copa libertadores con compañero es sentirme en cierta forma realizado como entrenador y lo que me costó esto salir campeón estoy pensando en otras cosas más profundas tampoco con la idea de que me voy para volver no no porque no sé si voy a volver y yo en un momento sobre todo por la pérdida de mi hermano como que me dejé mochilas un montón de mochilas y dije a la salida de Wander voy a dejar fluir no voy a estar mirando el futuro pa esto aquello no no que lo hacíamos siempre con Gerardo muy en la proyección no me proyecté y apareció esto entonces hoy no me voy a proyectar más allá de lo que tengo estoy en el lugar más lindo o sea que hay un alto porcentaje que poniéndose de acuerdo sigas si yo creo que está todo dado para la continuidad una pregunta con respecto a eso de la continuidad porque se ha hablado en estas horas y dentro de lo que puedas manejar ya te dijo Darío Rodríguez que si Alonso es el técnico de la selección capaz que te tiene que abandonar o como es el tema hemos conversado pero muy por arriba y de forma íntima cosa que si se da evidentemente lo dejo libre porque aparte Darío un tipazo que conocí acá un gran compañero como Alejandro Martínez como Raúl Salazar y yo creo que en el caso de que eso se haga realidad yo de mi parte y creo que el club no van a poner objeciones y bueno si firmo la continuidad igualmente ya tenía pensado confeccionar o conformar un cuerpo técnico para darle quizás más calidad de la que le pudimos dar en esta etapa que fue todo muy muy no sé si no sé cómo llamarle fue todo muy de un vértigo una vorágine tan grande que no no hubo tiempo para detenerse a planificar cosas muy finas con Darío nos conocimos la noche anterior a que yo firmara porque mi confirmación fue la noche anterior a que fui al palacio o sea y esto me ha llevado hasta perder amigos porque se piensan que yo ya tenía todo arreglado y no había nada arreglado nada yo nunca salí a hablar nunca nada nada porque yo me veía muy lejos de Peñarol sinceramente muy lejos hoy agradezco al destino y a Pablo de Gochea el haber llegado así que si Darío se va bueno trataremos de sustituirlo de la mejor manera hay cosas que es insustituible porque fuimos generando una especie de amistad y un tipazo Darío un compañero que difícil hacer esa química con alguien que no conoces que el club te pide incorporar para generar eso también de lo de adentro la confianza la toma de decisiones eso lo vas viendo seguramente en el día a día y en las miradas pero no es sencillo eso que pasó no siempre sale bien no siempre pero creo que somos dos personas muy auténticas nos miramos a la cara en la casa de él el colaborador tiene que ser un criollo de Peñarol en tu caso cuando digo criollo que sea no vernáculo porque Darío Rodríguez no es vernáculo de Peñarol pero que haya tenido presencia adentro de Peñarol o puede ser otro yo creo que eso era sobre todo a mi llegada hoy no creo tener la super espalda pero tenés un crédito tengo un crédito y tengo mucho conocimiento esto que viví en Peñarol yo lo tengo que un año de conocimiento de experiencia de ahí adentro tiene que ser productivo tiene que ser productivo si yo continúo tiene que ser productivo si no aprovecho todo lo que me equivoqué que me equivoqué y mucho y no voy a decir cuáles fueron las equivocaciones porque no viene el caso lo tengo que aprovechar y no tiene por qué ser alguien del riñón de Peñarol lo que tampoco puedo negar es que probablemente me guste y yo quisiera tener a alguien también de Peñarol dentro del cuerpo técnico capaz que ocupando otro lugar pero es posible no tiene por qué ser alguien tan de adentro Mauricio se rompió la cadena de respeto con Nahuel Pan fue de asuntos internos eso sí hubo porque había mucha gente los dirigentes también en el plantel decían no lo van a reiterar y yo le hablé una vez con Gerardo el tema para mí no tiene chance por ser una segunda vez y porque creo que la cadena de respeto no se puede romper en ningún aspecto yo hoy voy a decir algo que nunca dije yo cometí el error por diferentes motivos digo error por cuidar un montón de cuestiones un montón de cuestiones que hace a la armonía y hace no solo al respeto a la armonía y un montón de cuestiones que al grupo sí el grupo lo que es Peñarol la armonía sea que hay yo capaz que me demoré me demoré en tomar una determinación cuando tomo la determinación le dije al grupo de futbolistas que evidentemente salieron en defensa del compañero y está muy bien en nombre del capitán como primera figura yo capaz que me demoré en tomar la decisión pero le dije muchachos yo tomo una decisión no hay ninguna posibilidad de que yo me retracte porque aparte llevo una gestión muy humana y se mantiene el respeto la disciplina y crees lo mismo por obvias razones sí y con Ariel la verdad fue muy humano pero bueno sucedieron determinadas cosas que bueno desbordaron el vaso nada súper grave por eso digo que fue la acumulación normales de grupo lo que estuve mal yo y acepto es que dejé armar una bola de nieve por cuidar en definitiva la institución entonces en ese momento yo sé que todos los medios estaban interesados en saber lo que había pasado sé que se habló un montón de cosas no no pasó nada pero ya había una noción de que era una cuponera de que había temas sí por eso por eso se pensaba que el futbolista ¿qué te reclamaba? que el futbolista no iba a volver no no eso fue un momento que hablamos que es lógico no eso fue un detalle ¿no cumplía con los mandatos internos? había un montón de cosas que yo prefiero dejarlas en la intimidad porque eran parte de nuestra de nuestro digamos reglamento de convivencia por no decir de sí de convivencia Mauricio de compromiso con el grupo sí exactamente hay un montón de cosas ¿Gaitán te avisó que se iba? no pero me dio la impresión de que él no ya tomó la decisión sí sí después lo saludé a él y a la señora en la fiesta que tuvimos ahí celebrando y yo le pido a él disculpas porque probablemente no le haya dado la confianza que él necesitaba y que venía acá pero también al mismo tiempo quiero decir algo cuando fuimos conformando este equipo en un momento hasta cuando Messi salía y quedaba libre en Barcelona me decían bueno ¿qué te parece Messi? yo dije y no sé si juega no, no, no sé si juega tengo a Facundo Torres y no es de soberbio entrenador de que está todo por encima estoy por encima de todo no jugar en este Peñarol en un momento como una maquinita un reloj suizo que sacamos alguna pieza y la sustituyamos con una pieza de diferentes características y ya el equipo había que reconstruirlo y darle mucho trabajo y en el caso de Gaitán llega un momento en el que nos estamos jugando etapas fundamentales de la Copa Sudamericana Nicolás bueno ahí tiene entre que tuvo que estar aislado por el tema del COVID después se lesiona no le pude dar los minutos que seguramente él pretendía tener lo lamento me disculpo con él pero todo fue con buenas intenciones y pensando primero lo primero y lo único es el equipo sabés que te seguimos mucho en el año en las declaraciones esas cortitas que hacías apenas terminaba el partido la verdad que nos hubiera gustado poder charlar más en el año capaz que en tu primer año tenías que llevarlo de esta manera y es parte para entender muchas cosas que iban pasando semana a semana con la construcción del equipo pero siempre vi una persona que no se guardaba nada a la hora de declarar marcaste puntos siempre muy claros en lo que querías decir entonces no te considero un casetero a la hora de la respuesta me parece que sos una persona bastante directa en lo que querés decir ¿qué pensás de toda esta etapa que recién veías ahí el sucesor? tema técnico de la selección no quiero estar en los zapatos del ejecutivo son decisiones muy muy sensibles cuando cesan al maestro Tavares yo para mí yo convencido de que el maestro por una cuestión hasta afectiva dije merece tener su último tablado como le dije en algún momento haciendo una analogía con la morga y el carnaval que a mí me bueno dos de las pasiones más grandes que tiene identitaria de nuestra cultura el fútbol y el carnaval ahora el sucesor lo que estoy viendo que no hay grandes diferencias grandes matices entre el perfil que se está buscando si por ahí un poco en la edad porque Diego Aguirre es un poquito mayor y siempre digo estuvo ahí cerca a la selección me sorprendió un poco lo de Diego Alonso para mí no sé si el que tiene más proyección pero los entrenadores con mayor proyección del fútbol uruguayo que tenemos no solo una camada de entrenadores sino que tenemos una calidad a nivel de entrenadores que siempre hablamos en la UDEF que no no sé si hay algún país en el mundo que tenga la calidad que tenemos acá per cápita y lo del Cacique Medina sí también me sorprendió mucho porque a Alexander lo conozco muy bien me siento muy identificado sobre todo con los equipos de Diego Alonso que lo vimos en Paraguay trabajando muy bien en Guaraní sobre todo después ya emigró a México y anduvo muy bien fue campeón y todo o sea que sentiste que puede ser un buen candidato metió dos ligas de campeones sí claro yo mirando el perfil y lo que hoy nos exige el fútbol moderno y otra cosa que es muy difícil trabajar en selecciones con Gerardo el que está muy acostumbrado a trabajar los bichos de cancha yo me considero más bien bicho de cancha y es difícil le falta siempre nos queda cuatro o cinco días por mes sí esa es la parte que veo mal el perfil creo que están apuntando a determinados perfiles podemos estar de acuerdo pero determinados perfiles que puedo estar de acuerdo no quisiera estar en los zapatos ¿te molestó que fueran a buscar a Gallardo o te pareció una buena idea? me pareció que era imposible desde el arranque para mí era imposible desde el arranque desde el arranque y no estamos hablando de un tema económico me parece que Gallardo tiene muy claro a donde apunta muy claro muy claro un tipo que ha estado años en un club ganador pero no me molestó la verdad que hay cosas que no las conozco la envidia el rencor los celos entonces sí me parece que por nuestra idiosincrasia si bien Gallardo acá dirigió tiene que ser un entrenador de la casa y también lo otro es que si es para estos cuatro partidos habría que buscar determinado perfil esos entrenadores que van y son de reacción y tenemos muchos bueno Gerardo ya está fuera de competencia pero tenemos entrenadores ¿me permitís antes de que venga aquí está su disco hacerte una pregunta que me quedó en el tintero porque vos lo tuviste dentro del plantel una pregunta y una sola respuesta y una palabra ¿te sorprendió que en la serie de penales contra Plaza Jolín no tirara el Cebolla? no lo contemplé estaba tan metido con mis jugadores que aparte cuando viene la instancia del uno del uno a uno el primero que sale y busqué no me dio tiempo ni a decir y bueno nosotros no practicamos penales entonces arranca buscando y hoy soy Gardel el único jugador que yo dije que iba a patear y que no lo conocía y que la verdad me sorprendió sí pero de nuestro lado fue Edgar Lizalde una jerarquía en el partido jugando una posición en la que hace años que no jugaba dando la verdad y después cuando pasó de central que yo ahí tomé la decisión con Darío de no vamos a ir por el partido no lo voy a dejar ahí ponemos central no Edgar para adentro Cajermájer a la derecha vamos a poner a busqué perfil cambiado pero vamos a seguir dándole leña al fuego acá y después lo demás también arrancó Gio y dice Gio nunca me pateo un penales y me dice ay Gio después que terminó no porque yo la verdad que estaba fue el partido que dirigí más tranquilo de mi estadía en Peñarol y el partido más emotivo evidentemente fue contra Sudamérica y acá quiero decir algo que capaz que Gerardo los entrenadores dependemos de que la pelota pegue en el palo y entre o salga yo dependí de la espalda de Caballero claro porque pegan la espalda de Pablo y por eso soy campeón impresionante ahora viene que final ese no que final no la imagen es dos tirados de un lado dos tirados de un lado por la presión era vida o muerte yo lo hablé con jugadores de los dos planteles era una presión era vida o muerte era vida o muerte es que para lograr las cosas importantes hay que sufrir hermano no es tan fácil no se conoce cosas importantes que hayan sido fáciles de lograr nosotros por lo menos no conocemos ninguna a mi se me ha hecho más difícil muchas veces Mauricio me dice pero bueno estoy en Peñarol esta es la riera que ahora vemos en redes el fin de semana cantando alegre feliz dicharachero siempre estuvo de repente no estaba no era tan mediático no era no tenía el mundo Peñarol le quiero preguntar algo de eso es verdad este dato que me pasaron que acá al lado mío tengo el responsable de arruinarte la carrera en Cíngaros te llamó Pinocho en su momento bueno con Pinocho un recuerdo muy lindo de Pinocho para todos un loco Pinocho un loco un genio yo iba a los a los ensayos sería un primo mío que hoy es actor Ignacio Caravaggio y yo iba a los ensayos había una canción en un momento que me gustó muchísimo Montevideo Montevideo río en botija por las tardes de febrero que la hizo Martín Sousa inédita entonces íbamos a los ensayos de Cíngaros había más gente que en el tema sí, sí era imponente fuimos con Marcelo Apueto un amigo que tenemos con Gerardo como un divino las dos parejas y me llama Pinocho tenemos imítalo imítalo porque te debe salir como hablar tengo Mauricio Mauricio Larriera estoy con el tanque aplauso me hace bajar y mi primo era el que había agitado había activado me dice Mauricio me dijeron que te gusta mucho Montevideo sí, sí bueno Martín vamos a cantar la duda y esto me mirá este muchacho esa voz de vino tinto lija y empezamos a cantar y bueno se descubrió en mi dote de Marcelo Apueto termino de cantar la ovación aquello y me dice ¿cuándo vas a ir? Mauricio ¿cuándo? Pinocho no hay ninguna posibilidad si yo estoy en el fútbol es muy difícil las noches del carnaval capaz que algún día voy a algún tablado y subo y canto y bueno está sí, Gerardo pero en algún momento lo consideraste le preguntaste a Gerardo mirá lo que tengo acá mirá lo que tengo acá lo que es ser campeón lo que es ser campeón lo media que le van a hacer cantar a Mauricio el carnaval pará, qué tema vamos a elegir un tema Marc Anthony Flor Pálida ahí lo tenemos pongalo alto pongalo alto para generar el clima la canta mejor que Marant Anthony claro no, estoy medio cortadito ahora no debe ser fácil ¿no? no no, yo fui perdiendo el registro de la voz con la confianza como si fuera que sea un penal voz esta canción la canté en Qatar la canté en Italia con todo el plantel una noche me habían premiado como bueno estaba Rodrigo con Juan Carlos en la premiación de AU mejor entrenador un reconocimiento no me consideraban mejor estaba lindo un reconocimiento una torta de best coach of Yurga y ahí bueno y había en el hotel en Italia no en el hotel el manager esta fue el manager miraba al hijo así y había un karaoke y un muchacho ahí tareando estaba con el traductor con el traductor que lo conoció que era un crack un genio un sudanés de un metro noventa él bailaba y yo cantaba cuando termino los jugadores sacaban fotos selfies aplaudían cuando veo al manager que estaba atrás de una columna llego ¿cómo explico esto? y empezamos a hablar y bueno venimos porque acá de esta no sé cómo salimos recién llegamos y ya de vos despedida digo decirle que esto lo hicimos para el grupo era la noche que al otro día teníamos libre que fuimos a recorrer Roma no había forma de convencerlo al tipo que ahí estaba vestido particular pero todo el día en Doha andaba vestido de blanco y uno los mira y dice pa esto y bueno estaba no sé como esa fe de esa y cantamos esa canción y después Vivir mi vida también de Marc Anthony con un karaoke que estuvo pero yo tengo muchas historias que ya lo sabe hay una que es genial hay una que es genial no sé si se da el tiempo para que la cuente hay momentos para todo en Estados Unidos hay momentos para todo Mauricio contale cuando estabas en Estados Unidos te llevan a cantar al programa de Don Francisco al Chacal famoso Don Francisco ganó el concurso ¿cómo te fue con el Chacal? ganó el Chacal entraba y te limitaba por mil dólares ¿sabés lo que es? en Estados Unidos mataba mataba a los niños y la policía me prometieron que iba a cantar y al final no lo canta yo creo que hay hay tiempo hay momento para todo y hay tiempo para todo la otra noche pero ponela ponela con una frasecita dale estamos llegando a la fiesta que perros que son dale 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 listas ahora la sigo igual la sigo igual yo acompaño dale 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 ponga el león para que almar las heridas a veces solo una gota puede vencer la sequía y para qué llorar pa qué si duele una pena se olvida y para qué qué bueno qué hecho qué animal qué voz lo que hay escondido atrás de la piedra esta es una de las cosas que pero tenés un registro importante sí igual estoy vengo medio medio encadido pero te cambia la voz sí yo comencé cantando la exigís y te cambia en el 2005 hubo un programa que lo hacía Marco Vitete y fue el tanque Cisle y tenemos una malaria pobre y bueno ahí cantamos hicimos de todo o sea que esto no es de ahora no es por ser campeón ni nada y aparte siempre hay momentos para todo uno tiene que ser serio los momentos y mucho más después de un año no no y las limitaciones a quemar y nunca no 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 ¿la limitás a quemar? eso lo hacemos después en la tarde en la pausa en la pausa nunca hay que perder el humor no por supuesto el humor es parte no pero está bueno mostrar que también auténtico es que parte es parte es parte de la vida de un grupo y para mí la música el humor la buena onda es una catarsis es una catarsis en todos los equipos donde he estado he cantado en las fiestas bueno canté en Qatar que no entendía nada y siempre también es un buen nexo con el futbolista hay que tenerlo eso que vieron ustedes que anda circulando por los no es que se salió campeón por eso estaba esa instancia fue al revés pero fue al revés pero fue al revés Rodrigo nosotros cada vez que bueno perdimos empatamos ganamos lloramos juntos reímos juntos cantamos juntos siempre con una muy buena relación muy buena relación es parte de la vida es parte de la vida es una actividad humana ya no existe andar con el palo no existe tiene que haber disciplina y aparte era un muchacho divino la verdad que yo les tengo que agradecer a Pablo que me llevó a Rulo que me bancó y los muchachos que fueron los grandes hacedores de todo no sé si algo que he ganado se lo debo a los futbolistas siempre siempre a los futbolistas siempre a los futbolistas si es tan amable que se lleva Mauricio en la jornada como siempre se lleva Mauricio Larriera el entrenador de Peñarol una carasta gentileza de Yerba Arminio un par de lentes de óptica Alcalá un voucher valor 100 dólares de eShop Miami y para este domingo un pack de productos Camposur muy bien se los merece porque la verdad y aparte mirá producto de Enyuta Enyuta también una licuadora con un buen licuador ahora en verano se lo ganó los premios invitó a Pinocho cantó salió campeón uruguayo además salió campeón uruguayo gracias por venir y bueno éxitos en el 2022 bueno muchas gracias quiero hacer un alto para enviar un saludo a toda la gente cientos de mensajes es imposible responderlo y bueno tampoco quiero clasificar a los seres humanos a la gente que está al lado mío enviar mensajes antes o después porque la verdad no lo creo justo y bueno mandarle un abrazo a todos muchas gracias por las palabras y bueno felicidades para todos un gran año para todos los uruguayos y las uruguayas gracias Mauricio muchas gracias muy amable bueno